Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighters. Vamos a comentar las últimas partidas ya de las jornadas que traemos aquí, como siempre, todas las semanas. Esta vez le toca el turno a Japón, que ya sabéis que son las últimas partidas que comentamos. Y comentamos las partidas de Fenrich y Goichi, y en este caso le ha tocado a Fenrich porque le toca jugar antes y le toca jugar contra Mado. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Obviamente, Fenrich parte como favorito contra Mado. Creo que Mado ha perdido creo que todas sus partidas o todos sus enfrentamientos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal las partidas estas. Venga, vamos a darle. Bueno, esto lo bajo, como siempre. Esto va a hacer Pupa. Empezamos bien, ¿sabes? Las partidas. A ver si le puede por lo menos rascar alguna partidilla a Fenrich y vemos aquí por lo menos algo más, ¿sabes? Bueno, pues adiós al Kid Buu. Que por cierto, ya estamos en la semana 6. La siguiente ya es la semana 7. Que le toca a Fenrich y Goichi. Y esa va a estar guapa. Aunque luego Goichi le toca contra Kazunoko, que esa también va a estar guapa. La voy a grabar después de esto. Y eso, que la siguiente ya es la última. Y luego veremos a ver cómo son los play-offs. Y bueno, pues los traeré también. Las partidas. O sea, no todos los play-offs, pero como hemos estado haciendo aquí. O sea, las partidas de Sanks. A lo mejor, si el formato en ese F-T5 lo cambian o lo que sea, bueno, a lo mejor traigo más partidas. Porque, bueno, no sé. No sé cómo van a hacer los play-offs. Si siguieran con el formato de F-T5 y el que pase, pues ha pasado. No sé cómo lo harán. Entonces, pues ya veremos, ¿vale? Cuando se anuncien los play-offs. Pues veré a ver qué partidas traigo y cómo las traigo y demás. Uf, madre mía, qué locura esto. Bueno, le pilla con el Asist al Vegetta ya. Vamos a salir al Sparking. En el level 3. Para consumir ahí el tiempo. Knockdown, 50-50 y le abre. Uf, pero no ha confirmado bien con el Asist del GT. Supongo que habrá hecho mal el timing ahí. Pero bueno, como siempre digo. Esto es el online. Esto no. Y además, Japón es la única región. Bueno, el único país que juega en consola. O sea, que bueno. Uf, había cambiado ahí con el Asist del... Protegiéndose con el Asist del GT, pero ha reaccionado bien ahí. Supongo que no habrá dado el Asist del GT al otro. Por ser bajito, ¿sabes? El GT. A ver, este mix-up. Bueno, que se ha comido el Dragon Rush. Yo pensaba que iba a tirar ahí... Soliu ya, ¿sabes? A lo que le queda en el convento, ¿sabes? Pues se tira el Soliu. Pero no. Fuego en techeo. A ver, Fenrich está ya clasificado. O sea, que tampoco... Tampoco que, vamos, no le vaya la vida en esto. Maddo creo que ya no... Es imposible que vayan los playoffs, obviamente. Y bueno, aquí estoy ya decidido para estos dos jugadores. Así que simplemente la juegan, yo creo que por... Vamos, que no se juegan nada en estas partidas. Bueno, se quita el GT de en medio. Ya solo queda el Yamcha. Vamos a ver cómo lo juega esto. No ha confirmado bien ahí. Le había metido el IEX ahí en la bolita. Pero no ha confirmado bien con el 6-10. Bueno, le abre con el overgen y este ya está muerto. Bueno, pues ya está. Primera partida para Fenrich. Hostia, Goichi va por delante en partidas. Porque en puntos, no sé. Pero en partidas creo que va por encima. Una partida por encima. Pero claro, le toca contra Kazunoko esta semana. Y lo va a pasar ahí duro. Bueno, luego lo veremos después de estas partidas. Voy a grabarlos porque es así, pinta en interesante. Aunque creo que estarán los dos clasificados. Goichi y Kazunoko. Pero tío, o sea, partida es mola. Va a molar, eh. Así que vamos a volver a verlo, Fenrich. El solid first game. Always good weekend. No, tengo que decir, man. Like, I'm a big, I mean, I'm a massive Fenrich fan, ¿sabes? Yeah, of course. Fanboy. It's my Vegeta fan roots that come out because he's kind of the eternal number two. Pero él está diciendo que es su fan. Es el Fenrich. Vegeta fan, como voy a hacer. Pero who else could decide from like Sonic Fox, ¿sabes? It's so hard to think that this guy is above pretty much everyone else in the world. But there is one guy who... Prácticamente es casi el único Vegeta que hay. O sea, de todos. I'm looking forward for the Fenrich arc at some point, man. Yeah, I know, right? He's overdue like a massive win over Goichi. You know, that would actually make things even hyper. Because then Goichi... Uff, me hubiera cubierto ahí bien el... El asiste del GT. Me había presionado también bien. Fenrich se la ha abierto aquí. Uff, ¿qué coño ha pasado ahí? Se la ha cambiado de lado. Sí, bueno. Habrá querido hacer un microdash, como está diciendo aquí Damascus. No sé si ha hecho algo más. Oh, qué buena. Qué un confirm ha hecho el Fenrich, ¿eh? Aquí tiene todo lo que puede. Knockdown. Reflect. Uff, se han cambiado los dos aquí. Uff, madre mía. Es que con los EX, tío. That's why he went for the tag, but... Uuuh, that's gonna whiff. Damn. Oh, there we go. Oh, no, what happened? I can't break it right there. Red drop, to be honest. Yeah. You don't see that that much. Okay, Marta right here defending. Reflect away the Vegeta. Here we go. Look, is this season 2? Uff, madre mía. Is this season 2? It's... It's... It's like season 2. Toma, y la había pillado. Eh, había reaccionado con el EX, o no sé si había reaccionado, se la había tirado al random, pero... Ha fallado y ha... Le ha entrado el Superdash del Fenrich, tío. Bueno, aquí le abre. Buah, madre mía. Oh! Digo, madre mía, que se ha comido el ese, pero no estaba haciendo el level 3. Creía que se la había comido, porque se ha parado como la pantalla. Pero era el level 3 del Kid Bu, tío. Bien reaccionado ahí. Le mata bien, y por lo menos... Ah, no, no le mata, no... No consigue mucha... Bueno, a ver. No. No consigue más barra. Hostia, pero qué... ¿Qué ha pasado ahí, tío? Con el Reflect. Bueno, el level 3 para... Que se le acaba el Spark en cuanto antes, que pase el tiempo. Uy. Se había hecho ahí el... El dash hacia atrás. A lo mejor se creía que le iba a tirar el levantero o algo. Joder, con el reflet, macho. Bueno, pero esto es típico del online, ¿sabes? A veces te la tienes que jugar porque, claro, defender aquí en el online y encima en consola, cuesta más. A veces, pues bueno, tienes que tomar decisiones y te la tienes que jugar. Un buen techeo. A ver... Sigue presionando. Otro techeo. Uy, ahí se ha tirado un Soryu. Un poco raro. Bueno, le abre con el bajo. Y esto... Esto, sí. Uy, pues esto mataba, ¿eh? Hostia, hostia. Bueno, pues de matar... A poner la cosa interesante. No ha querido meter level 1 o level 3. A lo mejor no mataba con el level 1 o level 3. No, no mataba. Era mucha la humbidad. Uf, qué buen 2H, tío. La he leído muy bien ahí que le iba a hacer el cross, macho. Vamos a hablar de esto por un segundo, ¿verdad? Porque sé que a muchas personas como tú dirán que Fenrich se levantó 2H. Pero esto es una tecla bien conocida. Si juegas contra Yamcha en la esquina, hay una especie de opción de selección que realmente funciona. Que es mantener la opción y hacer una opción de 2H. Si lo haces, primero de todo, claro, vas a ganar cualquier cross. Sí, bueno, está explicando aquí la situación de Loki del Yamcha. Bueno, varias situaciones que puede, digamos, hacer el que defiende. Y bueno, ahí el 2H estaba bien hecho. Pero bueno, algunos dirán que se lo habrá tirado ahí random. Que también puede ser, pero... Pero hombre, creo. Siendo Fenrich, pues no... No tiene vida eso. Supongo que habrá varias opciones al Ed ahí. No sé. Bueno, 2-0 de momento. Uy, se había comido el 6M, tío. Buah, se come el 6M de Vegetta. Aquí extiende todo lo que puede. Abajo. Uf, tocando entremedios, tío. No tienen vergüenza, ¿eh? No les culpo. Siendo en online, no les culpo. No, sacará aquí al GT. Uf, se come el muñeco, así como así. Uf, le he intentado pillar con el GX del GT. Presión. Bueno, le acaba abriendo con el bajo. Y aquí quiere sacar al Kid Buu. Uf, madre mía. Para ese de esquina. Se tira ahí el EX. Oh, madre mía. Le quería hacer ahí el... El Dragon Rush después del 5L. Que sabes que se puede como cancelar. Por eso lo bufaron. Bueno, lo cambiaron en... No sé si en este parche o en esta SISO. Pero bueno. Ahí, pues, he estado atento. Se comen 6M, ¿eh? A ver, ya en el offline se comían 6M algunos, pero... Aquí se los comen bastante más. Uf, había hecho mal el cross ahí. Bueno, le abre con el overhead. Para arriba. Bueno, le cambia la esquina. Y se va con el EX. Uf, le pilla, macho. ¿Qué es lo que se va con el overhead? Ok, aquí vamos. Un buen techo ahí. Uf, le pilla en el EFTWR, macho. El otro no sé si quería hacer un EX. Está un poco locura ya esta partida, macho. Maddo por lo menos está bien. Tiene los dos Sparking, pero bueno. Les queda poca vida a los tres muñecos del Fenrich. Aquí no sé si Carrera termina en level 3. Sí, level 3 de Excel. Para meter el 50-50, forzar el Sparking aunque sea. No, mira, le ha veteado ahí el Sparking. Pero porque no ha querido gastar a lo mejor media barra. Pero el otro al final no se ha tirado el Sparking. Bueno, pues adiós el Cel. Esto. Ah, pues no. No consigue barra, tío. No le ha dado tiempo a conseguir barra. Bueno, Loki de level 1 del Yamcha. No, por qué van a realizar. Se va para atrás. Bueno, es que cambia el muñeco. Soryu. El otro a cambiar el muñeco. Madre mía. Así se me... Bueno, y le pilla al final aquí. Adiós al Vegeta. Esta partida no pinta mal para Maddo. Por lo menos. Le sigue quedando Sparking además. No, 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 no. Madre mía. Cómo tocan aquí, eh. Esto es descaradísimo. No, prefieren sacar al GT, que tiene un poquito más de vida. Aquí supongo que se irá a Sparking. No creo que se arriesgue a perder mucha más vida con Yamcha. Sí. Madre mía, le entra el cross. Aquí perdiendo todo el tiempo posible. Además, tiene el knockdown con el IEX. Buah, y le pilla, macho. Esto está muerto. Ah, sí, eso debería ser el GT, en realidad. Tiene que terminar esto, pero tiene que matar. Ahí está. Sí, uno a uno. Debería ser. Bueno, prefiere quedarse con el Kivu aquí. Y bueno, esto pinta para Maddo, eh. Por lo menos. Si no la caga. Madre mía. Súper dash de Ravon Star. Buah, cuánto chica ahí. Uf. Por madre mía. Cuántos bunnies y cuántas mierdas, tío. Se tiran ahí. No tienen vergüenza. Joder, cómo echo de menos, eh. Los torneos offline, tío. Porque es tan diferente, macho, a cómo lo juegan aquí. Y los jugadores, tío. Es que... Bueno, y creo que vi un clip del torneo americano por las razones por las que no traigo la liga estadounidense. Es porque no me atrae mucho. No sé que hay algunos jugadores como, bueno, los típicos. No sé, el... El hukango del... El este, el... El de Killshades. El... 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 Coño, el tío este... Joder, cómo se llamaba, macho. El que... El que llevaba el puto picolo, tío. Ahora no me sale el nombre que le ha traído aquí. El... Se llama Viniz. Hostia, me acuerdo de su nombre. No me acuerdo del nombre que tiene aquí. Y mira que lo conozco, eh. Porque me mola cómo juega y eso. Con el picolo y demás. No me acuerdo cómo se llama, tío. O sea, cómo... Tenía. Se me ha ido... No sé, no sé cómo es. Tío, el que usaba el Tenshinhan. El que le ganó... Sancho ahí en... Para entrar a los octavos de... Tío, lo voy a buscar en el móvil, macho. Por no parar esto, ¿sabes? Pero coño, cómo no me sale la... Este, tío. Cómo coño no me acuerdo del... Del nombre este. El Apology, man, tío. Hostia, ahora lo... Se me ha acordado, tío. El Apology, man. Me cago en la puta. Que no me salía el nombre. Lo iba a buscar al móvil incluso, eh. Pero no. Es que... El Apology, man y bueno, todos estos. Que bueno. Pero es que vi un clip en el de Estados Unidos. Con el Goku Ultra Instinct, tío. Un mierda de Goku Ultra Instinct. Que se tiraban y ex ahí a casco porro, ¿sabes? Porque en el online, pues bueno, ya sabéis que... Hay algunos que, bueno... A veces nos quejamos del nivel de España y eso. Pero es que hay que ver otros, ¿sabes? Y bueno, por eso que... Por eso no he traído tampoco los de... Los de Estados Unidos. Porque bueno, no me atrae, básicamente. Pero bueno, sí que hay jugadores ahí que... Hay jugadores buenos. Como estos, Apology, man. El de Killsever, el Hook and God. Bueno, también está por ahí SuperNoon. Bueno, yo que sé. Varios jugadores que me molan, ¿no? Pero... Pero en general, pues no. Aparte de que son muchos vídeos y eso. Como ya digo. Bueno, aquí ha reaccionado. Otra vez al level 3. A la bola del... Del GT. Del GT. Del GTX moves, man. He just reacted beautifully. I love this. I love this. You know, being able to react to this stuff consistently as well. At the second time he does so. You can see Maddo is ready for this one. You know, the tools he labbed against GT's neutral attempt. But of course, right now, no bars. Not enough bar for him. Get this one, but still getting damage on the GT. Yeah, how did that go on the other side? That was really part of the block. Yeah. Okay. Goku. Oh! Okay. The defense was kind of outstanding there. Yeah, that was... That was a crazy situation. I would say bring in... Bring in GT. Esto... No, no mataba. Okay, okay, okay. This is fine, this is fine. Además, tenía el Yamcha aquí. Si fuera... Si tuviera el GT, a lo mejor tira level 1, level 1, luego del Yamcha, luego level 3. Y eso sí mata, pero aquí no. I don't like this no mix-up mix-up. In a situation where you can get a proper almost 50-50 in your left right. O el techeo... Uff, madre mía. Se tira el camera del Zed y el otro con el Super Dash. Bueno, pues esto mata. Bueno, esto pinta un 3-1. Bueno, le entra el 6-M. Esto no va a poder extender. Vamos a ver si... Vamos a ver si matas. Bueno, pues 3-1. Sí, bueno, aquí están diciendo que la defensa en Dragon Ball FighterZ a veces, pues, marca diferencia. Pero claro, es que cómo vas a defenderse aquí en el online, tío. Eh, adecuadamente. Es que no... Pero bueno, a ver. Es que es lo que hemos hecho. Bueno, 3-1. No sé si le pilla, yo que sé, alguna otra partida más. Y vemos un poco más, pero vamos. Está ya todo, toda la carne del asador ya la apuesta. O sea, no... Estas partidas, como digo, pues no contaban ya. O sea, no contaban, no... Bueno, sí, sí cuentan para ver si eres primero o no. Bueno, sí, sí, sí que cuentan. Porque luego le toca a Goichi con Kazunoko. Y se puede poner Fenrich el primero y... Y dependiendo... Es que el primero puede tener ventaja. Entonces sí que cuenta, sí. Entonces sí que será el juego. Aquí Fenrich. Claro, claro. Es que no había tenido eso en cuenta. Pero es que hay diferencias. Creo que sí al primero o segundo. Sobre todo contra quien te toque. Y no sé si habrá algún tipo de privilegios para que quede primero. O simplemente... Contra quien juegues, no sé. Es que veremos a ver cómo hacen los playoffs. Es que no se sabe. Le he pillado en el Super Dash. Vamos a sacar el vergete aquí. Pues al que no se juega nada era Amado. Sí. Fenrich sí que se juega. ¡Hasta abajo, hostia! El Sorio. Sorio y X ha tomado poco. El level 3 del Cell. No sé si se cargará el Sparking. La ha baiteado ahí muy bien el Sparking. Pero bueno. No sé a quién le tiene el Sparking. Pues mira. Te quedas en GT. Mira toda la bulla azul que tiene, macho. Por no quererse tirar el Sparking, tío. Bueno, ahí está chicao bien. Buena reacción con el Super Dash al Kame. Buen castigo. Y a Remar, que no le queda otra. Quería extender ahí lo máximo para gastarse en solo una barra. Pero bueno. Bueno, es que sí. Tenía que hacer eso igualmente. Pero no sé si con... A lo mejor con Drown Rush ya valdría. En vez de querer arriesgarse a extender más. Bueno, level 3 del Vegeta. Le entra con el bajo, tío. Con el 2L, creo que ha sido. Igualmente mata, igualmente. Bueno, 4-1. Chavo, está niñado de aquí. Que es lo que esperaban, ¿no? Ver del Fenrich. Es lo que está haciendo ahora, ganar y eso. Bueno, a ver si... Yo qué sé. A lo mejor le gana alguna otra. Fenrich es el mejor que... Sí, claro. Que no le deje ganar todas las partidas posibles. Pero bueno, a ver si lo puede... Pero es que simplemente es para el puesto, supongo. De un primero o segundo. Por las partidas ganadas y eso. La diferencia de partidas. Claro, es que dependiendo de cómo... De lo que jueguen luego Goichi y Kazunoko, pues dependerá de... De quién queda primero o segundo. Claro, pero también pude perder a Goichi contra Kazunoko. Igualmente si gana... El este. El enfrentamiento último. Si gana Goichi a Kazunoko, el enfrentamiento uno... Es... Contra Fenrich. Entonces ahí ya sí que se diferencia. Por puntos. Entonces ahí sí que sería primero o segundo. Si todos ganan. Si pierde Goichi contra Kazunoko. Y luego gana contra Fenrich. Ahí sí que contarían las partidas, creo. De diferencias y eso. Entonces por eso... Pues bueno. Tendría que ganar Fenrich aquí... Pues cuanto... Bueno, todas las que pueda. Cuanto antes. Y no perder, pues... Partidas. Vale, o sea que ha tirado ahí Fenrich. La flauta con el Soryu. Ya solo queda el Gettie con el Sparky. Toma bastonazo. Bastonazo en toda la cara. Pero, um... Toma bastonazo en toda la situación. Y te dirás... All right. I'm gonna try and Sparky. I'm gonna get as much damage as possible. Or even kill. But here we go. Fenrich. Let's have a chance to pull this one back. Level 3. Nice block there. Okay, here we go, Mato. Looking solid this game. That's what you're off. Well, Sparky and Sicilia. Well, it's going to remove... Well, it's going to remove the Gettie. It's still a lot to run. But this looks good for Mato. If he plays well. It's still a lot. It's still a lot. Let's find out. Uff. Madre mía. Uff. No había seguido ahí el combo, tío. Pues casi que le hubiera matado al Kidoo, ¿eh? Dependiendo. Uy, qué coño ha hecho ahí. Bueno, pues está muerto, yo creo. Level 1, level 3. Bueno, 4-2. Mira, le saca algunas partidas, por lo menos. Bueno, sigue estando en match point. Es un punto de partida, pero bueno. Vamos a ver si le saca, yo qué sé, alguna más. Pero no sé. Está complicado. Es algo exacto. Él estaba en la escena de drive, tenía más personajes. Ferencic ha salido, pero todavía, Ferencic ha perdido un par de oportunidades para sacarlo de vuelta y tener que cerrarlo en una situación última de los personajes. Maddo, sacarlo de vuelta en la pared aquí. No va a bajar tan fácil, como algunos pueden decir. Me gusta eso. Maddo es solo dar el máximo de desafío en esto. Venga, vamos a ver. Siguiente partida. Vamos a ver si es vivo Maddo o se acaba aquí ya. con este señor. Siempre es triste de mirar. No, no, Tachikawa no ha jugado todavía. Él estará jugando en la segunda mitad, chicos. Sí. Vamos, este es el segundo set del día. Sí, estoy diciendo aquí del tabaco que era la mejor intro del juego, el Cell. Bueno, me acuerdo ahí en los, en el Evo, en las finales del World Tour, del primero por lo menos, cuando salía el Cell ahí y gritaba el grito. Era como ya un ritual que hacían el público y demás, que hacía todo el mundo, ¿no? Como un, como una costumbre. Se ponía a gritar todo el mundo. En el Evo era la hostia, eso, tío. Cuando gritaba el Cell. O sea, cuando gritaba toda la gente. Porque es que era un montón de gente gritando. Además, este es el primer Evo, que es que rompió récords. Los participantes y todo del, de lo del Dragon Ball y demás. Y era la hostia, tío, eso. Bueno, a ver con el Dragon Rush y adiós al Kid Buu. Bueno, intentaba pillar con el 2S del Cell, por ahí bien. Uf, madre mía. Vale, abre con el cross. Extiende todo lo que puede, el rejump. Prefiero acabar con el IEX. Bo, le pillan a la assist al Vegetta. Esto puede que mate. Sí, mata de sobra. Bueno, quiere quedarse con el GT aquí. Y esto puede que sea la última partida. Le sigue quedando Sparking, pero bueno, vamos a ver. Uf. Se ha tirado ya el bastón, pero bueno, se ha cubierto bien con el IEX de Vegetta. Uf, madre mía. Después del bastón se tira la bolita. Cubriéndose con el IEX del Cell y la confiérmelo muy bien. Aquí supongo que se tira el Sparking. No. O sea, Tech, bueno, luego Sparking. Bien tirado. Uf, madre mía, el Dox H. Uf, este sí que ha entrado. Extiende todo lo que puede. Va a tardar todo lo que puede también. Para que se le vaya el Sparking. No quiere terminar el level 3. No sé por qué. Además estaba en esquina. Bueno, pues esto ya está. Esto mata si no falla el combo. Se va a matar. 5-2. Bueno, le ha sacado dos partidas. Que veremos a ver. Claro, si gana el Goichi a Kazunoko, que es su siguiente partida. Se decidirá el primero y el segundo puesto por puntos, supongo. En el último. Porque se juegan Fenrich contra Goichi. En la última semana. Así que bueno, veremos a ver. Ahora voy a grabar las partidas de Goichi y Kazunoko. Vamos a ver cómo han quedado. Y eso pinta, pinta guapo. Así que nada, que lo dejamos aquí. Y que nos vemos en el siguiente vídeo con más Dragon Ball Fighters. O lo que sea, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!